Bienvenidos a la revolución neuroeducativa, que permitirá que nuestras próximas generaciones de niñas y niños del mundo sean generaciones de mujeres y hombres políglotas. Presentamos a ustedes Poliglodwar. Poliglodwar es un método de habilitación y puesta a punto de la actividad neuronal, dirigido al aprendizaje de cinco idiomas simultáneamente, creado por un equipo de neurocientíficos, psicólogos y pedagogos para que las instituciones educativas de preescolar puedan potencializar la capacidad del cerebro de sus estudiantes. Este innovador sistema aprovecha la neuroplasticidad del cerebro de los niños para crear en él redes neuronales estables. La formación de este nuevo cableado neuronal es el que le permite aprender al niño de forma natural y sin esfuerzo los idiomas estudiados, así como obtener importantes beneficios simultáneos gracias a la potente estructura cerebral adquirida. Una investigación científica llevada a cabo en España demostró que los niños que utilizan la metodología Poliglodwar obtienen avances superiores frente a los niños que no la utilizan. Los resultados basados en el test de Wechsler y electroencefalogramas fueron los siguientes. 17,8% más en habilidades propias del lenguaje general, 37,2% más de puntuación en su cociente intelectual total y 67,3% más de velocidad de procesamiento de la información. Este revolucionario estudio dirigido por el doctor PhD Tomás Ortiz Alonso, director del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, concluye que el entrenamiento multilingüe en edades tempranas es un fertilizante neuronal sin igual, el cual puede ser usado como herramienta por los sistemas educativos para potencializar y aumentar los niveles académicos de su población. Además, por ser un protector neuronal, previene de la pérdida de funciones cognitivas y de demencia en general a lo largo de toda la vida. Avance positivo para los sistemas de salud de los países Metodología de Polyglod World Polyglod World es un sistema cómplice para los docentes en las aulas, apoyado por 11 herramientas donde los niños aprenderán de una manera lúdica, eficaz y rápida conocimientos tales como vocabulario, aptitudes cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales, además de 5 idiomas simultáneamente, español, inglés, francés, alemán y chino-mandarín. La estructura pedagógica está conformada en tres niveles. A. De 2 a 4 años B. De 4 a 5 años Y C. De 5 a 7 años Todos ellos incluyen los indicadores y competencias siguiendo los estándares del marco común europeo de referencia para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Polyglod World responde así a las necesidades globales de volcar esfuerzos a favor de la educación en la primera infancia, iniciativa que vienen promulgando entidades como la UNICEF, la UNESCO, la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Presidencia de Programas Educativos Europeos, entre otros. Forma parte activa de esta revolución educativa de la cual todo el mundo hablará.